Y esto es para ti, cuando vuelvo a amanecer Estoy triste de verdad, porque sé que tú te irás Porque sé que nunca, nunca, podré tu cuerpo acariciar Sé que te voy a extrañar, nunca te podré olvidar Vives en mis pensamientos, en mí siempre vivirás Te voy a extrañar, porque fueron muchos años que te pude amar Y se me hace un imposible, verte marchar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Implorando a Dios del cielo, me tengas piedad Porque sabes que te quiero, esa es la verdad Te voy a extrañar Y tú ya sabes mi amor, que al marcharte, me dejas triste Y te voy a extrañar Estoy triste de verdad, porque sé que tú te irás Porque sé que nunca, nunca, podré tu cuerpo acariciar Sé que te voy a extrañar, nunca te podré olvidar Vives en mis pensamientos, en mí siempre vivirás Te voy a extrañar Te voy a extrañar Porque fueron muchos años que te pude amar Y se me hace un imposible, verte marchar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Te voy a extrañar Implorando a Dios del cielo, me tengas piedad Porque sabes que te quiero, esa es la verdad Te voy a extrañar 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 «Maraña»,50�� Gracias.